Durante una semana las cuatro pilas que están ubicadas en la terminal no tenían agua potable. La razón porque la mayoría de los tubos fueron destruidos y en la administración se optó por quitar el agua para repararlas. José Campos, administrador del mercado municipal y terminal de autobuses, dijo que en efecto se presentó el problema, pero que ya está solucionado. De las pilitas que tenemos en la terminal de buses, alrededor de una semana estuvimos sin agua, debido a que personas inescrupulosas nos dañan los tubos, nos dañan la misma cañería. Entonces eso ocasiona que para evitar el desperdicio tengamos que cortar el servicio hasta que lo mejoremos. Duramos varios días probando algunas llaves para que sean ellas las que nos puedan, para que se nos pueda resolver el asunto y con ello contar con un mejor servicio y obviamente que no nos falte el agua. Pero efectivamente fue porque nos dañaron las cañerías que tenemos. Asimismo indicó que recibieron varias quejas de usuarios y de ahí que tuvieron que repararlas. En dos ocasiones vinieron a quejarse de que no teníamos el servicio, se les hizo del conocimiento del por qué fue y ya reparamos la situación y resolvimos el asunto. Ahora la población que desee ya puede tomar agua potable sin problema. Lo que se gasta en esos tubos, la factura la cancela a la municipalidad de Pérez Celedón.